Las redes sociales se han convertido en una herramienta útil para comunicarse y mantenerse informado, pero hay malintencionados que las utilizan para fines oscuros, como difundir imágenes bochornosas y pornografía. Se han conocido muchos casos, sobre todo de hombres, quienes por despecho divulgan imágenes comprometedoras de su pareja. Este fue el caso de una jovencita de Soyapango, quien cegada por un mentiroso amor, accedió a que su novio le tomara fotografías desnuda y hasta aceptó grabar un video sexual, que días después era compartido y descargado por cientos de cibernautas en Facebook. El caso llegó a manos de la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos. Los azules siguieron la pista del sujeto y sin que éste se diera cuenta, controlaron todos sus movimientos, hasta que mordió el anzuelo. Según los de Placa, Fernando Enrique Soto, de 23 años, es responsable de difundir todo el material y dañar la integridad e imagen de la joven. Acosándola, buscándola en sus lugares de trabajo, con sus familiares. Es una persona, una joven que tuvo una relación sentimental con él y aprovechó esas circunstancias. El detenido nunca se imaginó que su expareja lo denunciaría y después de una investigación, los uniformados comprobaron la versión de la joven. Las redes sociales de la víctima, mediante correo electrónico, para ejercer el control sobre ella. Las frías esposas cortaron la libertad del joven, quien fue capturado en la colonia Santa Carlota del barrio San Jacinto de San Salvador. Con el rostro inclinado, Soto fue sacado de las Bartolinas para ser presentado en la División Central de Investigaciones. Lleno de vergüenza y arrepentimiento al sujeto, no le quedará más que asumir y pagar con prisión el error que cometió. El llamado es para las jovencitas que están siendo víctimas en casos similares a que se acerquen a la policía a interponer su denuncia. Por este tipo de delitos, la pena carcelaria es de 3 a 15 años. En la División Central de Investigaciones en San Salvador, Liliana Díaz, Código 21.